repetimos siempre nuestros nombres para quienes nos escuchan desde la radio Luis Ramírez, Héctor Méndez, Kevin Rodríguez y Susi Aquino Gotro. Ahora vamos a conversar con Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del partido Esperanza Democrática, quien nos va a comentar cómo para él ha ido el proceso según su perspectiva hasta el momento de estas elecciones de este domingo 19 de mayo. Bienvenido a esta cabina móvil y pues cuéntenos cómo le ha parecido todo este proceso de sufragión. Mira, la verdad es que hemos ido escuchando de diferentes puntos del país donde me dicen que sí, que realmente ha habido un poco más de incidencia que en las elecciones municipales, lo cual es algo alentador, pero sí entiendo que no es igual a la magnitud que hemos visto en procesos pasados. Obviamente tenemos el 2020, que fue un proceso muy subgénero y el tema del COVID y toda esa serie de cosas, pero hay que exhortarle al pueblo. Creo que es importante que todo el mundo salga, están a tiempo para ejercer su voto. Yo creo que eso es lo más importante. Es un derecho, pero también una responsabilidad ser parte de este proceso de hoy. Y esa es la exhortación principal que venimos haciendo hace muchas semanas, porque aquí se da el jueguito del tema de las encuestas, amañadas, que compradas a nivel nacional. Y es importante que la gente sepan que ya eso se ha convertido en una herramienta de promoción, de percepción, no tanto una realidad de lo que está viviendo, lo que está pasando el candidato. Entonces, es importante que salgan a votar, por quien sea, pero que salgan a votar. Rafi, en dos procesos electorales, la Junta Central Electoral, amparado en principios constitucionales, ha impedido la inscripción tuya como candidato presidencial. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas hacer con cara al futuro para evitar que esa situación ocurra? ¿Vas a seguir en el mismo plano, peleando en los tribunales, o va a cambiar, ajustarte, procurar ajustarte a lo que establece la Constitución? No, no, es que justamente ya para este proceso nosotros nos ajustamos a lo que exige la Constitución, es decir, que nosotros presentamos ante el Tribunal Superior Electoral la renuncia expresa a la ciudadanía norteamericana, 18 años de contratos de residencia en el país, es decir, afirmando que yo tengo 20, perdón, 18 años viviendo aquí, o sea, desde el 2005. Entonces ya en este proceso, la Junta lo que hizo fue que acogió la decisión de la 2020, o del 2020, la misma Junta del 2020, y nos dijo, tienen que ir al Tribunal Superior Electoral para resolver el caso porque ya tú tienes un fallo en contra tuya. Eso fue lo que nosotros quedamos con el presidente Román Jaque. Lo que hicieron fue, más allá de ese proceso, fue una manipulación porque nunca fallaron en contra de nosotros porque ya tienen todos los elementos probatorios de que ya nosotros podemos ser candidatos. Entonces, simplemente se extendió el plazo, tuvimos que buscar a Roque el Cobrador, y partiendo de ahí, entonces ellos declararon inadmisible, pero porque yo ya tenía el candidato presidencial. Entonces ya para el 2008, nosotros, o 28, mire, quienes que pasan los años rápidos, ya estaremos listos para echar ese pleito, si Dios lo permite. En fin, me gustaría conocer la valoración suya de los jóvenes en la política. ¿Por qué la pregunta? Porque hemos visto que en las ocasiones, por ejemplo, que no lo aceptaron usted como candidato presidencial, y en otros escenarios que se ha dado, no vemos jóvenes propuestos ni de frente en el partido suyo. Me gustaría conocer la valoración. No, nosotros tenemos muchos jóvenes. No, y veo que anda con jóvenes. Sí, sí, sí. Pero me refiero como candidato. No, nosotros tenemos candidatos jóvenes. Hay un excelente, un turpén en Santo Domingo este que se llama Félix Alcántara Liriano, que yo quiero que ustedes lo conozcan. Pero más allá de eso, tenemos nosotros en Santiago, en Puerto Plata, diferentes puntos donde estamos llevando jóvenes. Evidentemente, los jóvenes para inspirarse, incursionar en un proyecto no es tan fácil, porque ustedes saben que hay una reticencia. A los jóvenes les gusta estar detrás del teléfono, pero no les gusta salir a militar. Eso es algo que nosotros queremos transformar. Poco a poco, con el crecimiento del partido, pues la incidencia de la juventud en el ámbito de postulación, ya una candidatura, se está dando con más frecuencia, con más ímpetu. Y eso nosotros lo celebramos. Somos el partido que ha recibido más jóvenes inscritos como militantes dentro de la República Dominicana. El partido de nosotros tiene una incidencia de casi un 35, 36% de jóvenes en la militancia. O sea que nosotros en esos números vamos bien, pero hay que darles un empujadita. Y para eso también hay que crear las condiciones, porque la política es muy cara. Es absolutamente inaccesible para los jóvenes. Un joven que está recién graduado, dice, ven acá, ¿cómo yo voy a buscar millones? Señor, ustedes saben que lo que cuesta una senaduría, una diputación aquí, es que hay que guayarle su yuca y tener su chelito. O obviamente incurrir en la indelicadeza, buscar recursos no lícitos. A propósito de que usted menciona que la política es cara en la República Dominicana. Vemos que mucha gente valora la política con un alto precio a pagar. Y viendo este proceso de manera general, unas elecciones en febrero municipales y ahora en mayo unas elecciones presidenciales y congresuales. De cara al 2028, ¿cómo Ramfi ve el proceso electoral que se avecina? Va a haber una nueva generación, que lo hemos mencionado bastante en esta transmisión, una nueva generación política, nuevos líderes. ¿Cómo Ramfi puede destacar lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir de cara al proceso del 2028, tanto en las municipales como en las congresuales y presidenciales? Bueno, lo primero es que nosotros siempre hemos dicho y mantenemos que hay demasiados partidos políticos en la República Dominicana, lo cual encarece el ejercicio de la política. Sale cara esta democracia. Esta democracia es cara. Sin lugar a dudas, estamos hablando de hoy tener 35 partidos políticos que no lo tienen los países más grandes del mundo. Estamos hablando de los Estados Unidos que tienen dos partidos más uno independiente, por así decirlo, que son preponderantes en el ejercicio de la política. Aquí son 35 partidos políticos. Yo entiendo que nosotros tenemos que transformar eso. Lo primero es que cada partido político debe ser obligado a llevar su candidato presidencial en primera vuelta. Eso es fundamental. Porque así los partidos políticos que no lo hagan, que no tengan ese ejercicio de la democracia, porque eso es la democracia. Un partido político no puede existir solamente para hacer una alianza y apoyar un solo candidato, porque para eso entonces que se unan a ese partido, sino que deben presentar su candidato a la presidencia. Lo otro es que yo entiendo que la Junta Central Electoral no debe darles recursos a los partidos políticos, que los partidos políticos se la tienen que buscar con sus adeptos, que sean ellos que aporten. Nosotros somos un partido que venimos haciendo ejercicio político desde el 2011 sin recibir un centavo de la Junta Central Electoral, valiéndonos de los esfuerzos de todos los miembros del partido, de este servidor. Y aún hoy por hoy, habiendo sido reconocido formalmente, no recibimos un peso de la Junta. Y yo entiendo que ese es el ejercicio. Lo otro, los debates obligatorios y por ley. O sea, que hay que descendar la política de tal forma que mitiguemos la incidencia de dinero oscuro, de esa fortuna que se invierte que sale de las arcas del Estado. Y de esa forma, señores, en Europa, y si ustedes ven qué hacen los candidatos, sacan su préstamo para hacer su campaña. Entonces, ¿qué hace eso? Que dice, yo tengo que ser un candidato serio, con posibilidades, y que me entrego en esto, porque son michelitos que están en juego. Hay que transformar la política en la República Dominicana para que abaratemos el costo y para que sea accesible para todos. Aquí hay buenos candidatos que simplemente no tienen recursos. Nosotros tenemos muchísimos candidatos buenos, pero que no tienen incidencia porque nosotros no tenemos los recursos así cuantiosos, y ellos menos. Usted mencionaba Europa, y pues en ese continente hay muchos países desarrollados donde las elecciones son un día cualquiera, un día de trabajo normal, donde las personas sacan un momento para ir a ejercer su voto. Acá, pues hay que declararlo día no laborable, hay que acuartelar los militares, hay que suspender las bebidas alcohólicas. ¿Cuándo llegaremos a un nivel de desarrollo en República Dominicana donde votar sea un día cualquiera? No, y no solo eso, sino que las empresas tienen que pagarle el día a los trabajadores para que puedan ejercer su voto también. O sea que sale muy caro, es un peso extraordinario. Yo entiendo que esta nueva generación estamos llamados, y me incluyo dentro de eso, a hacer planteamientos firmes. Somos nosotros, si nosotros nos convertimos en más de lo mismo, pues vamos a verle fallado al pueblo. Por eso nosotros hemos mantenido, incluso en este proceso, somos creo que uno de dos partidos políticos que no hemos hecho alianza con ningún otro partido. Nos hemos ido solo para demostrar que sí se puede hacer política decentemente y sin grandes recursos. Y eso es lo importante, mantener ese norte, que todos los que entren en esta contienda electoral demuestren ese mismo compromiso con transformar la política. Lo que no podemos hacer es caer en el gancho de que nos dejen entrar en esa casta política que se ha enquistado ahí. Y es difícil sacarlo cuando uno llega al poder, porque el uso de recursos es desmedido, la compra de votos, todo ese ejercicio que nosotros vemos, que todo el mundo se queja, pero todo el mundo incurre en lo mismo. Entonces somos nosotros, esa nueva generación, que tiene que enfrentar esos males con determinación y ahínco. Granfi, uno de los debates de los últimos días es si se debe unificar o no las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales para evitar todo ese gasto y todo el escarceo que eso produce. Granfi es partidario. Siempre hemos dicho eso, hay que unir las dos elecciones. No tiene sentido, no tiene sentido ese dispendio innecesario para hacer lo que cuesta esto. Que lo hagan una vez, señor, y que votemos por nivel municipal de director, de distrito municipal, presidencial, senadores, diputados, todo. Hay que unificarlo todo. Es demasiado cara la política. Y lo que pasa es que es como dice el viejo lema, si uno roba para llegar, llega para robar. Entonces, si usted tiene que valerse de muchos recursos, entonces cuando llegue es para cobrársela. ¿Cómo podemos justificar el salario de un senador cuando para llegar a ser senador en España ya son dos millones de dólares? De dólares, no de pesos. ¿En España? Claro. Y en Santiago mucho más. Y aquí en la capital. O sea, el dispendio y cada curul tiene un precio. Si usted me dice, yo quiero hacer tal cosa, digo, busca tanto. Busca tanto y te lo tienes fácil. Entonces, no podemos justificar el alto costo porque no corresponde a los salarios que recibimos. ¿Qué hace eso? Que cuando lleguemos ahí, digamos, ven acá, ¿cómo yo le voy a pagar a fulanito y a sutanito que me ayudaron? No, darle una contrata, dale esto, dale lo otro. El favoritismo que entra en la política. Granfi, hace un momento usted mencionó que hay muchos partidos en República Dominicana. ¿Por qué ustedes no tomaron la iniciativa, en vez de formar un partido, sumarse a otro partido? Justamente porque ningún otro partido representa los valores. Pero su candidato a presidente estaba en otro partido y se fue y lo apoyó usted. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Ustedes no tienen los ideales iguales. A propósito de eso que él menciona, ¿qué usted opina sobre el transfugismo? No, es que esa es una traición al partido que te vio nacer. Ahora, si el partido te traiciona, es otra cosa por completo. Ahora, ningún otro partido representa los valores que nosotros enarbolamos aquí. ¿Usted no cree que eso se debe eliminar? El transfugismo no existe, absolutamente. ¿Por qué que cada quien quiere estar donde entienda? Sí, pero lo que pasa es que tú no puedes crecer en un partido político y por dinero o por alguna comodidad que te dan, porque nadie se va de un partido para empezar de cero. Se van porque lo acomodan, porque le dan algún tipo de espacio preferencial dentro del otro. ¿Te acomodó su candidato presidencial? ¿Perdón? ¿Usted acomodó a su candidato presidencial? No, nosotros le abrimos toda la oportunidad del mundo desprendiéndome yo, porque nosotros pudimos seguir echando el pleito hasta el final. Nosotros nos desprendimos entendiendo que nosotros tenemos que dejar ese elemento protagónico, porque eso le hace daño, señores. Tenemos que ser patriotes y decir, es por el país. ¿Por qué me voy a afanar yo? No, tengo que ser yo. No vamos a abrirle el espacio a quien sea que venga con buenas ideas. Vamos a hacer una exhortación final a la población antes de conectar con nuestros compañeros en el estudio. Bueno, voten mi gente, es muy importante. Salgan a votar, no importan, pero salgan a votar. O sea, despiértense. Yo sé que es un domingo, eso toma un ratico, pero hagan ese ejercicio por la democracia, que está muy, muy, muy malograda hoy y necesitamos afianzarla. Y la única forma es con la participación de todo. Eso significa la democracia. Voten. Muchísimas gracias a Ramfis Domínguez Trujillo, presidente del Partido Esperanza Democrática. Nosotros continuaremos acá desde el Colegio San Judas Tadeo.